Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué tal esta parte y si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar imágenes por tema copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 2 y otra cosa que les quiero decir, en el canal oficial de ellos está titulado como parte 2 con números romanos. También para que lo puedan diferenciar en mi video, pueden fijarse por la remera, el otro capítulo de La Reina sin Corona, tipo la parte 1 con números romanos, lo grabé con otra camisa, así que lo van a diferenciar. Comenzamos con la parte 2. ¿Cómo es? Sí, parte 2. Bueno, Paulina comienza a trabajar como panadera. Como les cuento, Paulina trabaja en una panadería y se encuentra con Adolfo, un viejo amigo. Así que bueno, Adolfo le dice que ya la había visto en el gym. Mientras que, ¿qué está pasando con Javier? Bueno, Javier está con los hijos de Paulina y los hijos de Paulina menos Marta terminan echando a Javier a la calle. Javier no regresa a la casa de Paulina de la madre y prefiere vivir en la calle al frío porque le da vergüenza pedirle a la madre para regresar después de haberle intentado quitar la casa. La nieta sigue visitando a Paulina. Bien, la nieta Paulina la va a seguir visitando. Y bueno, ahí va a estar Marta también yendo a visitar a Paulina. O creo que va a estar Marta en la casa de ella, una de las hijas de Paulina. Y se ve que la hermana la va a visitar y Marta descubre unos moretones y descubre ahí que el marido la golpee. O sea, ¿cómo se llama? Germán. Perdón que hablo así como estúpido, es que tengo que hablar así por política. Así que bueno, cuando Marta se entera de todo esto, va y se acerca a Paulina, la madre. Le pide perdón por haber sido una mala hija, pero Paulina está un poco como que alejada y está como que le hace así porque, claro, no ha sido una buena hija con ella. De igual manera, cuando Marta le cuenta todo a Paulina de que la hermana está pasando por esto, que Germán la está maltratada, obviamente Paulina la va a defender. Aún así, aunque no se lo merezca. Quieren saber en qué termina todo esto. Véanse la parte 3. Se los cuento en el próximo video.